Gente, en este vídeo voy a dirigirme a la tienda de stock La fruta que cueste más será la que comeré y subiré a nivel máximo Estoy dispuesto a lo que sea Así que primero vamos a hacer una tirada aleatoria Para ver si hay suerte de algo... No puedo Vamos directamente, amigos, a por el stock Y como digo, lo que salga más alto será lo que me coma Kilo no, gira no De momento la más alta es la fuego Espero que haya algo mal, la verdad Uy, tiene mala pinta, tiene mala pinta No, creo que sea la fuego la más alta, ¿no? Portal, zarpa, gravedad ¡La masa, amigos! La fruta masa, elemental Wow, de hecho se acaba en 17 minutos O sea que me ha venido genial Importantísimo, tengo 7 millones de tebelis No hay ningún tipo de problema Así que la vamos a comprar por dinero en 3, 2, 1 Chichin, chiclin, chiclin, chiclin Aquí la tenemos, amigos Masa frita, ¿qué es esto? La cosa es que tengo que cambiarme ahora mismo todas las estadísticas Porque fijaros cómo las tengo actualmente Y tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco Habilidades espectaculares La dona rodante Creo que obviamente todo el mundo sabemos lo que es Es un donut que rueda No hay dolor porque tenemos 29.000 fragmentos Así que vamos a hablar con Blockster O Pioxter, como queráis llamarlo Y le vamos a decir que nos dé 2.500 fragmentos Bueno, no pasa nada Que nos dé las estadísticas todas Y ahora vamos a colocar 2.450 en frutas 98 para combate y para defensa Y lo que me sobra que son 3 Se la voy a dar a combate Venga, ¿por qué no? Ahí está Más o menos tenemos todo farmeado La Curset Dual Katana Ahora mismo no me sirve para nada Pero la masa sí que me sirve Por lo visto es una de las mejores frutas Que tenemos en el videojuego actualmente ¿Y dónde la podríamos probar? Pues lógicamente la vamos a probar en su sitio En su sitio es allí donde está Katakuri Así que rápido vamos a estar en esta zona Estando acostumbrado a la Buda Todo lo que venga ahora Me va a costar muchísimo No es ninguna excusa Es la realidad Pero quiero ver No puedo pegar con esta Vale, pero sí que puedo darle todo Y luego con la frutamasa A ver qué tal Cómo funciona el primer golpe Que hace Vamos allá Quiero comprobar el primer golpe 3, 2, 1 19.500 de daño Hace el primer golpe Vale, interesante Creo que me va a costar un montón Lo que es subirla Así que tengo que estar a tope ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Estamos subiendo un montón de niveles De hecho ya hemos desbloqueado Dona Rodante Pero antes de poner la prueba Quiero que Reventaran el resto Amigos, estamos a nada De conseguir 3 habilidades ¿Pero qué me estás contando? O sea, es que lo del doble de Mastery Este que tengo Y las cosas Están súper chetadas Atentos, vamos allá ¡Ja! ¡Pum! Nivel 110 Hemos desbloqueado 3 habilidades Pero vayamos con la segunda Dona Rodante Que creo que va a ser algo épico A ver ¡No me la veo! ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Wow! Creo que esto es una de las cosas Más divertidas Que han metido en el videojuego, amigos Una forma de moverte Creo ¿Hace daño si golpeas a la gente? ¡No! No hace daño Pero mola bastante, chavales Creo que hay que tenerla mantenida Voy a soltar A ver Sí, efectivamente Si sueltas Se va la habilidad Es una forma de movimiento muy chula Y voy a poner la prueba Para ver si funciona en el agua Porque creo que también tiene Awakened Esta fruta y todo eso Vamos a ver Me hago Donut Y voy por el agua ¡Va por el agua! ¡Wow! Increíble Va mucho más rápido Que de forma normal Teniendo el Sark V4 Vamos a ver La otra habilidad que tiene Se llama Masa pegajosa Vamos a apretar la X Y a ver qué hace ¿What? ¿Cómo? 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 ¿Qué caballo pasó, eh? No he entendido Literalmente Nada de lo que acaba de ocurrir Necesito poner la prueba otra vez Porque ha tirado como un látigo De masa ¿Qué habrá sido esto? A ver ¿Cómo? ¡Wow! O sea, me gusta, tío Visualmente Mola bastante Es como que hace un látigo Y al que enganche Luego lo lanza por ahí O eso he entendido A primera vista Ya digo Ahora miraré en la página Para ver qué dice Pero a ver, a ver, a ver Otra vez Otro último intento ¡Pum! ¡Pum! Está graciosa, la verdad O sea, no me esperaba Que fuera de esta manera Pero bueno Está interesante Por lo visto Tiene Awaken Necesita 18.000 fragmentos Los tenemos Por lo que no hay problema Amigos Lo acabo de entender He estado mirando Cada una de las habilidades Lo que tiene Y las que tengo desbloqueadas Por el momento En teoría Por ejemplo La F La que te conviertes en un donut Y vas por ahí rodando En teoría La versión que yo tengo No va por el agua Pero bueno En mi caso Eso sí que va por el agua Porque tengo la raza shark Pero si no No funcionaría Aparte de eso Esta habilidad Dura 30 segundos Como máximo Y la velocidad aumenta Dependiendo de la salud Que tengas La habilidad Masa pegajosa Sin embargo Solo funciona Con un enemigo Y la masa frita Es como que sale del brazo Y todo eso Por el estilo La verdad que Interesante Atentos Están todos puestos Para farmear A ver si atino ¡Pum! ¡No! Solo le he dado a uno Qué lástima tío Pero hubiera estado muy guapo Está bastante divertida Y eso que está en la versión No despertada La despertada Tiene que ser un auténtico show Amigos Al día siguiente Hemos bloqueado Lo que es la habilidad Masa tallada Que prácticamente Es muy parecido A tona redonda Excepto Que tiene una cosa más Atentos Porque podemos girar Y cuando queramos Saltamos Y haces como una explosión A un área Bastante interesante Y la verdad que Poco a poco Me estoy acostumbrando Un poquito A lo que es esta fruta Para que os hagáis una idea Tengo que eliminar A esta gente Así que vamos a hacer un combo Ejemplo esto así Hacemos ahora Enganchamos Perfecto Ahora hacemos así Y ahora continuamos Con la EZ Para hacerle daño ¡Pum! Y final Golpe final Golpe final ¡Pum! Eliminado Perfecto Increíble Para farmear Esta fruta Es malísima La verdad es que no lo sabía Lo que sí que sé Es que es muy muy buena Para el tema De PvP Que lo pondremos más a prueba Más adelante Chicos Nivel 300 De maestría Con la Fruta Masa La fruta Dodge Hemos habilitado La nueva Habilidad Llamada Lluvia de masa Imparable Vamos a ver Vamos a ver Que hace La lluvia De masa Imparable Apreto La V Oh Que guapo Va donde tenga yo El ratón Ostras Esta nueva habilidad Pega un total De 16 veces Es algo bastante Impactante Vamos a hacer un PvP Para probarla Contra mi compa Que está aquí Es un Buda Con el Electric Cloud Así que voy a darle La cuenta para atrás 3 2 1 Ya Que comience el show Chicos Vamos a ver PvP Contra mi compañero Voy a intentar Hacerle todo lo posible Uy va Lo he estampado Cuidado Me va a reventar Que claro Tenéis que tener en cuenta Que yo soy bastante malo Ahí está Bastante daño Lo estoy haciendo creo No la verdad es que No le he hecho apenas daño En fin La vida la tiene a tope Realmente Ok Es que esta fruta Hasta que no me acostumbre a ella Puede que tarde Bastante tiempecito Vamos a ir La Buda La Buda Contra el Tito Verdungas Me he liberado Tío Ahora es momento De subir La Dodge A el rango máximo Y para ello Tenemos que despertarla Para poder despertarla Lo que tenemos que hacer Es conseguir la llave roja Que se consigue Eliminando a Katakuri Versión 2 Ya lo hicimos En un vídeo anterior Por lo que nos saltamos Toda esa parte Y vamos directamente A subir la fruta Importante que tengáis en cuenta Que esta fruta Es muy difícil De hacer las raids Te pide un mínimo De un millón De valoración En cada fruta O sea que hay que tener cuidado Aquí la tenemos Así que vamos a comprar La fruta masa Would you like to trade Podemos darle Un millón de bellies Physical O una fruta física Para conseguir el chip También podemos pagar Mil fragmentos Pero la verdad Que los fragmentos No los quiero Regalar Por lo que vamos a dar De primeras Una fruta Temblor Que me ha dado Un suscriptor Estamos preparados El Panadri Con tres y pico De bounty El hombre de traje Y under vivo Vamos allá chicos Que comience La primera raid De la masa Tenemos a un Buda Y la verdad Que los otros dos No me he fijado Que eran Me gusta bastante Aunque tengo que tener Bastante cuidado Con el tema De que me golpeen Porque no tenemos la Buda Y la Buda es muy fácil Lo que tú quieras Pero es verdad Que esta es muy muy diferente Queridos que no te maten Estas NPCs Son muy traicioneros Están en el medio Y de la nada Aparecen en el mar Por una V Tienen un infu mayor Promedio Primero ahí está Vamos a la siguiente zona Toma por ahí Perfecto Isla cuatro completada Falta la última Por primera vez Haciendo la masa Y completando La raid de la masa Al cien por cien Vamos a ver Esta isla Está bastante bonita De ver Me apetece comerme Un helado de estos Una magdalena Helados Todo Ahí está Toma Eso va para ti El jefe ha sido ya eliminado Perfecto Ya quedaría poco Ya estaría Ahí está Primera completada Han sobrado cinco minutos Y pico Increíble Mil fragmentos Y ahora amigos Vamos a subir La habilidad Ascensión Z por 500 fragmentos Ding 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 Completada Hemos subido La Z Ahora se llama Misil de puñetazo Y hace esto Que vais a ver A continuación Dios Mirad Vibrado Que es esto Dios santo Ahora es extremadamente grande A ver A ver A ver Increíble Así que ahora chicos Vamos a ir a por la Raid 2 Subiendo en teoría La Dona Rodante Puede sacar otra Temblor Chicos Quedan tres minutos Y para ser honestos Solo estoy yo Mi compañero ha sido eliminado Y los otros dos Por algún boc O algo Han desaparecido No sabemos que ha pasado Vamos ahí Mil fragmentos Segunda Raid Completada Y ahora es turno De otra vez Ascender Una nueva habilidad Toca ascensión De la habilidad F Por dos mil fragmentos Así que le damos Pim pam pum Zona abrasadora Se llama actualmente Y hace esto de aquí Oh Que guapa A partir Muy 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 rápida Si que es verdad Que parece que revienta Todo lo que pilla Y como que tira fuego Por alrededor Esto hay que enseñaroslo Porque vamos a destripar Vamos a quitar ahora La Fénix ¿Quién está el cambio? Ahí está Otra Vamos allá Vamos Otra Más Ahí estamos Y esta vez Vamos a subir La maestría La habilidad Ascensión De por cuatro mil fragmentos Vamos a cambiar La masa tallada Por Tendedero Perforante Ahí está Última Raid De la Doge Despedimos Con esto La habilidad Lluvia de masa Imparable Para decir Hola a la habilidad Que cuesta Cuatro mil fragmentos Ahí está Perfecto Lluvia de masa Imparable Por Lluvia de masa Imparable Lo dicho La Z Hace esto de aquí Que se ve espectacular Luego tenemos La X Que hay dos versiones De la X La primera sería Esto de aquí Que es un pincho La segunda habilidad Para activarla Y no hay que tocar el suelo Y sería hacer esto de aquí Ahí está Apuntamos con el puño Y Wow Una cosa Muy Muy guapa Está bastante Espectacular Luego de tercero Tenemos Que hace una rueda Y cuando te pilla Pues Ahí está Te coge Y te hace aquí Una somanta De puñetazos Bueno la verdad Que esta fruta Me está gustando mucho Visualmente Creo que es la mejor De todas La que he probado Por el momento Tenemos la dona abrasadora Que hace que vayas más rápido Puedes ir por el agua Y por la lava Aparte de hacer un poquito De daño alrededor A la gente O sea que está bastante guay Creo que escala cualquier cosa También me parece Bastante llamativo Y luego de eso También hace como Ruidos de rueda Atentos Como que va girando Y hace ruidos de rueda Pero es que aparte de eso Me he enterado Que me ha comentado Mi compa Al haber despertado Todas las habilidades Y doy click Atentos Acaba de aparecer Un dorut al lado Pero es que Aparte de algo así Hay otro Si voy clickando Va pegándoles Ostras esto es increíble Ah pero me acabo de dar cuenta Que falta una más La lluvia de masa imparable Que no hemos conseguido antes Ha sido porque Lo que hemos conseguido Ha sido esto Y esto otro Por lo tanto Queda todavía Una más Vamos Ahora si amigos La última La que faltaba Muchas gracias De verdad Me ha ayudado Un montón de gente Claro que si amigos Ahora si Puñetazos de masa Dios Ahora si Que épica Se ve espectacular Dios 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 Esta epicarda No lo siguiente Y ahora con el combo Sería pues prácticamente Todo Una auténtica locura Amigos Mira 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 Lo he cazado Lo he cazado Ahora le hago Esto no lo he fallado Esto también lo he fallado Ahora hacemos la bomba Y ahí está Reventadísimo Lo hemos conseguido Habéis visto Cada una de estas habilidades Si quieren que traiga Un vídeo especial Cazando con la fruta Masa Revienten el vídeo Y suscríbanse Y lo traeré Muy pronto Chao Chao